Corazón, el latido, música Chiquita baile, reggae cumbia Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil caer en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Y te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay, baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay, baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil caer en las garras de ella Y esta es la reggae cumbia de corazón Tierra calienteño, mi compa George Y cántele bonito, Mónica Albillo Nada más pa' no quedarnos atrás Ja, 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 ja Reggae cumbia Estaba pensando en la noche que te vi La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Yo te vi Toma y lo Se fue corriendo Y no volvió más Yo te vi Toma y lo Se fue corriendo Y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Tómalo, 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 tómalo Yo te vi, tómalo, se fue corriendo y no volvió más Yo te vi, tómalo, se fue corriendo y no volvió más Yo te vi, tómalo, se fue corriendo y no volvió más Yo te vi, tómalo, se fue corriendo y no volvió más Corazón, tierra caliente ¡Suscríbete! 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 Gracias.